El alto divietado, muy ancho desata, su rostro mal encachado Su negra mirada con aire daba al huir de las montañas La vida real de cada mujer es con hijos por donde quieras Por eso los pueblos donde se pasea, se va a tener sentencia Recuerdo la noche que asesinaron, venía a beber hasta la verdad Dieciocho de esta gracia, se va a obsesionar, sin dar el tiempo de nada No vi morena, por Dios no va a morir, los hombres que son pagados Por una morena, pero el mundo no quiere, los gallos de los tapados No vi morena, por Dios no va a morir, los gallos de los tapados